qué tal amigos bendiciones bienvenidos a un vídeo más acá me encuentro nuevamente con cande ya me vino a visitar vamos a escucharla a ver qué qué es lo que lo que necesita porque el día lunes mañana tenemos salida mañana van a salir así aquí ya no fueron ya no fueron la semana y no nos fuimos que la muchacha está esperando dijo que al día de amor a la secretaria de mi mamá y me dijo ayer allí antiguo y yo le digo que el lunes o vamos a ir y ahora tengo que ir a preguntar otra vez porque mañana no tiene que hacer el patojo me dijo ella y él se va a quedar con el nene o sea que no han ido por eso no puede con el pistón no hay también como vamos a ir nosotras sin dinero no podemos seguir si tienes razón entonces ahorita que yo venga a pedir a las personas si las personas nace su corazón me pueden mandar unos 500 500 que sale porque él dice que si por el pasaje como ella también tienen que comprar comida y todo eso verdad o tal vez le pueden pedir algún dinero extra no sé estando allá en el trámite ajá y además quieren que sale de los de peñique le van a dar a ella ah sí pues tengo que pagar los tienes razón si en que sale van a cobrar dice por el de peñique y me digo a la muchacha que 150 no yo le pregunté yo a ella como yo le digo que yo más dinero no tengo yo como yo le dije antes le dije yo que el pista no tengo yo entonces ahorita que yo le dije que solo los solo los 100 que salen de que pagar y más que si no sé yo creo que unos 7 unos 500 cansa dijo ella entonces nosotros tenemos que pagar el viaje para que nos lleve y los trae así más fácil porque y solo nosotros vamos solita con mi mamá me apena poder llevar solita yo de repente va a pasar a mi mamá no va a salir muy caro y yo pensé que habían ido no hasta mañana vamos a ir porque la señora ya le habló a la muchacha me dijo y cómo le va a hacer porque ya ve que que puede ser y tal vez primeramente dios pues le salga la ayuda pero cómo va a ser para para pagar el viaje si mañana se va a ir y no tiene dinero no tengo dinero como como le va a hacer sabe que lo tengo que lo voy a hacer ya la muchacha yo ahorita que las personas yo no voy a decir que me van a mandar rápido no creo yo que me van a mandar ahora no sé cómo están ellos ajá si cabal ajá si porque si no 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 va a poder ir si no si no tiene esto no podemos ir nosotros ajá cabal pues si pero en nombre de dios primeramente dios pues que hay alguna persona que la quiera apoyar verdad colaborar con con la situación de su mamá si ajá y así pues usted puede arreglar los documentos de de su mamá si es el que además es más importante que se necesite ella porque como como yo le digo a ella porque sin sin dinero no podemos le digo yo usted se acuente yo no tengo trabajo ni no tengo nadie si ajá como ganar ese dinero digo yo yo solo pidiendo a las personas que las voluntarias de dios que decidir ellos tocan su corazón que sea una granita de arena que le quieran colaborar con mi mamá pues porque ese dinero no es para yo lo voy a comer para que para el viaje del busito que vamos a llevar nosotros sí tienes razón sí ajá ajá sí hay primeramente dios que pues que la ayuda y que la ayuda en cande igual de todas formas no usted no podía salir pero igual como no tiene dinero es que también no ha podido salir en los días que había dicho que iba a ir a hacer el trámite de su mamá y todo eso ajá por falta de dinero y ajá si usted no ha ido a ver si en otros canales tal vez la ayuda más rápido o no no la ayuda más rápido dios olvides y yo me fui por donde quiera hasta el tope allá por la parcela por filipina no me dan no me dan no me dan y en que has ido caminando hasta allá a pie me voy a buscar a los otros canales ajá pero no me dan no sé y la graba no me no me grabe porque yo sé que no me dan ajá ajá me dicen que primero me dicen las personas que no tienen canal ajá yo a mí me contaron que ellos tienen canal y pues ellos le dicen que no ellos me dicen cuando yo llego con ellos ellos me dicen que no tienen canal ajá entonces como le digo yo si usted no tiene voluntad que entonces muchas gracias solo de no molestar le digo yo a ellos ajá vaya esta buena me dice que yo nosotros no tenemos canal y la persona me dijo que me contó que una un persona tiene canal grande me dice la persona ajá cuando yo llego allá con ellos dice que no tiene que no tiene que no tiene si pues ajá si ajá si porque eh pues grabar eh no cuesta porque usted está hablando con las personas van ajá ya pues es de subirlo y ya pues es cuestión va pero no sé por qué no 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 les quieren hacer el favor a usted de de grabarla y todo eso verdad sí porque piensa ellos que ellos yo estoy haciendo mentira delante a ellos pero yo a mí no me gusta hacer mentira yo yo le digo es la verdad porque Dios conoce por qué necesidad tenemos nosotros ajá ajá sí tiene razón ahí pues primeramente Dios si se logra comunicarle conmigo pues eh yo la estaría buscando va保c Thrall y puedes haciendo la entrega si primeramente y gracias Beba así pasará si usted siempre no pierda la fe y si Darrin Marinche dios si no hace mi canal pues si hay otras personas que vengo otros canales grandes y quieran apoyar por mis otros canales grandes También lo pueden hacer para que los otros canales grandes le den la ayuda a Cande Porque pues aquí en mi canal pues me imagino que hay personas que miran los canales más grandes Puede ser que ellos prefieran llegar a las ayudas con los otros canales Así lo pueden hacer ustedes Y primeramente ellos pues que se pueda apoyar a Cande Ya que ya ven pues que tal vez ya ustedes dirán que ya tres videos con Cande sobre lo mismo Pero ya ven pues que la necesidad de ella es grande y pues ella no le queda de otra que venir pues a pedirme que la grabe Y yo solo lo que hago es grabarla verdad Grabarla porque pues es lo que puedo hacer para que pues ella platique con ustedes Y primeramente yo pues hay alguna persona que la quiera apoyar ¿Verdad Cande? Sí Entonces hasta aquí vamos a dejar el video y primeramente ellos pues que la apoyen Y nos vemos hasta la próxima Adiós